Ay, perro de mi casa, mentiroso, sí, vamos a decir Yo nunca entendí el porqué de su traición Si la amaba en verdad de mil modos Y de la casa de ella caminé Caminaba en verdad muy feliz Y el nombre de bellos recuerdos me hizo llorar La luna se daba en su error Ese hombre la abandonó Que lo quisiera tener frente a frente y decirle Que felicito por hacerle sufrir con tus besos Ella solo merece la expresión Jogado conmigo al sol Que felicito Puesto a ella por estar conmigo amado Por las noches alrededor de su realidad Como el nombre de bellos recuerdos me hizo llorar Que felicito Que felicito Y del mundo sale en la piel Caminaba en verdad muy feliz De nombre de Dios me hizo llorar Por cuentas he dado su error Ese hombre la ganó Lo quisiera tener frente a mí decirle Qué felicito por hacerle sufrir con tus besos Ella solo merece desprecia y ha jugado conmigo el sol Qué felicito pues por ella por el cuerpo y mi mano Por las noches al ver sufrir algo Como mi amor te lloré por su amor Qué felicito Música 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 Música